Hola, hola, ¿cómo están? Soy el peludo que va a probar el micrófono Deity en la cámara GoPro 7. Bueno, soy peludo no porque sea rebelde y me quiera cortar el pelo, sino porque me gustan los Rolling Stones y se dejaban el pelo largo, y también porque me gusta la música de los bookies. Será tu cárcel y nunca... Perdón, ya me emocioné. Help, I need somebody, help. No, I hate the Beatles. I actually love you, no the Rolling Stones. Lo que me gustan son los Rolling Stones, ok. I can't get no... Satisfaction. Bueno, hola, soy el rock and rollero peludo, peludo, que va a probar la Deity. Por lo tanto, este es el unboxing del micrófono Deity bipolar D4. Lo vamos a instalar en la GoPro 7 con una carcasa especial, y vamos a probar el audio. Vamos a ver si realmente mejora el audio cuando está instalado en la GoPro 7, o si el audio realmente no mejora de calidad. Eso, de hecho, lo voy a demostrar y ustedes son los que lo van a juzgar. Espero que les guste este unboxing de... I can't get no... No, después de esto, si funciona el micrófono, sí vamos a decir... I get a lot of satisfaction. Aquí tenemos la GoPro 7 que necesitamos mejorar, ¿verdad? Y vamos a empezar con la carcasa que viene en este paquete. Vamos a utilizar para desempacar esta cuchillita y esta pequeña tenaza, porque perdí las... Perdí la tijera, no sé realmente dónde está en este momento. Primero vamos a apretar aquí, ¿verdad? Para que no se vaya a caer. Parece que no sirve esta cuchilla. No, no es posible. Bueno, este es la carcasa, si no me equivoco. ¿Verdad? La carcasa para... Para... Para la GoPro. Entonces la estamos abriendo aquí ahorita en este momento. Esperemos que no vaya a salir disparada la cuchilla. Ahí está. Vale, excelente. Parece que con la cuchilla resulta menos difícil abrir el paquete. Ahí está. ¿Verdad? Aquí está el paquete. Dice Carlos Alfredo Flores a AirPost. Y no tenemos mayor información. Bueno, aquí está. Pueden verlo. Es Dancing B2. Todavía no estoy seguro. Pero es Blogging Case for GoPro. Sí. Es la carcasa para la GoPro. Ahí está el dibujo para que ustedes lo puedan ver. ¿Verdad? Veamos. Abramos esto. Tratemos de abrir esto sin romper la caja porque está bonita. Nos puede servir para... Puede servir para... Para algo. ¿Verdad? Veamos, veamos, veamos. Aquí está la carcasa. Sí. Aquí está la carcasa. En esta bolsita. Bueno. Como ustedes pueden ver. En esta parte de arriba. Es donde se coloca el micrófono. En esta parte de aquí. Es donde se instala. En esta parte de adentro. ¿Verdad? Es donde se instala la GoPro. ¿Verdad? Y aquí abajo es donde va el adaptador que utilizamos para hacer la conexión entre el micrófono y la carcasa. Veamos qué más tenemos por aquí. Veamos qué tenemos. Tenemos Blogmaster Plan. Ok. Facebook. Ah, una página de Facebook para los productos de esta empresa. ¿Qué más tenemos? Ulansi. Ulansi parece ser esta la empresa que produce. ¿Verdad? Cámara Blog Accessories. Accesorios para cámara blog. Para cámara de bloguero. Y nos parece que tenga información más relevante. Bueno, ya está la carcasa. Ahora creo yo que tendríamos que seguir con el micrófono. Bueno, seguimos con el segundo paquete. ¿Verdad? Para mejorar el audio de la GoPro. Este paquete es donde viene el micrófono. ¿Verdad? Es el micrófono Deity. Que es un micrófono bipolar. ¿Qué significa que sea bipolar? Que un día acude de una manera y otro día de otra. No, significa que es capaz de captar audio. ¿Verdad? En dos direcciones. Desde adelante. Pero también desde la parte de atrás. Y eso es importante porque se puede utilizar para realizar una entrevista. ¿Verdad? Bueno, ¿qué tenemos aquí adentro? Aquí tenemos... Bueno, aquí viene el micrófono, pero también viene el adaptador. ¿Verdad? El adaptador del micrófono. Que nos va a servir para poder conectarlo con la GoPro 7. Este adaptador no se necesita para utilizarlo con una cámara DSLR. Solo se necesita para hacer... Utilizar el micrófono con la GoPro 7. O sea, con esta camarita. ¿Verdad? Miren, aquí está el adaptador. Es un cable con una especie de cuerpo. Que de seguro es donde se realiza la adaptación del audio. ¿Verdad? A la computadora. Bueno. Ahora vamos a esto. Ahora vamos a esto. Ahora vamos a esto. Interesante. Porque este adaptador, según estamos viendo en este diagrama. Sirve para adaptar cualquier clase de micrófono a la GoPro 7. ¿Verdad? O sea, que es bastante versátil. No solo lo voy a utilizar con el micrófono D8 que he comprado. Bueno, veamos. Aquí está el manual. Un pequeño manual con información sobre el producto. Viene... Bueno, esa es la caja. Así es como debería verse el producto. Y aquí es donde ya lo tenemos. ¿Verdad? Vamos a abrir. Vamos a abrir esto para sacarlo. Bueno, parece que estas personas que piensan en los empaques. Lo hacen de una forma a veces no como... No, no. Bastante complicada. Aquí está, miren. Se puede comprobar. ¿Verdad? Si no me equivoco. Esta es la entrada del micrófono. Y esta es la entrada que va en la GoPro. ¿Verdad? Sí. Yo creo que va aquí. En una de estas entradas. Ahí está. ¿Verdad? Ahí hacemos la adaptación. Ahí hacemos la adaptación. Y aquí ponemos el micrófono. Bueno, aquí tenemos el micrófono. Es el Deity. ¿Verdad? Es uno de los micrófonos que lo he comprado. Este... Porque a veces me toca hacer entrevistas. Y... Bueno. Quiero que se escuche tanto el audio de mi persona cuando hago las preguntas. Así como que sea capaz de captar el audio de la persona que está siendo entrevistada. ¿Verdad? Es... Es... Deity. Features. Características. Switch. Tiene un switch. Tiene un auxiliar. ¿Verdad? Y bueno. Este... Funcionalities. Eh... Fácil de utilizar. Y esto está en inglés. Fácil de utilizar. Está en francés. Pues que... Je ne parlez pas de fonction. Pero también está en inglés. Fissures. ¿Ok? Includes... Two times... Funny... Windscreen. El windscreen. Ya se los voy a mostrar. Yo le llamo en español la cola de conejo. Pero no sé cómo se le llama realmente en español. Aquí está el manual. ¿Verdad? Otro manual para leer a mi colección. ¿Verdad? Un poco interesante. Bastante largo. Con las explicaciones para poder adaptarlo. ¿Qué más tenemos? Aquí está la cola de... Bueno. Saquemos todo el producto. Ahí está. ¿Verdad? Bueno. Trae. Miren. Una... Una tarjeta de garantía. ¿Vemos qué dice? Service Warranty. ¿Ok? Garantía. Garantía. Excelente. La guardaremos. Y el micrófono es el D-Eity D4 Duo. D-4 Duo. Esta es la cola. ¿Verdad? Saquemos el micrófono. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Es la parte más emocionante de... ¿De ok? ¡Ah! Es la parte más emocionante. ¿Verdad? Aquí está. ¡Oh! Si no me equivoco. Esto ya viene por su micrófono. ¿Verdad? El micrófono está aquí. Miren. Se puede sacar. Yo creo que se puede sacar. Esperemos que sí. ¿Verdad? Esperemos que sí. Bueno. Este es el micrófono. ¿Verdad? Aquí está. Este es el D-Eity. No entiendo por qué ya trae puesto el conejo. Para mí que debería traerlo separado. Este es el micrófono que va aquí en la parte de arriba del GoPro. Pero se inserta aquí en este adaptador. Aquí ustedes pueden ver. ¿Verdad? Se inserta aquí en la carcasa. Y de ahí se gira esa rueda. Y ya queda adaptado. ¿Verdad? Tenemos un micrófono. Aquí. Adelante. Tenemos un micrófono atrás. Y tenemos aquí un switch. ¿Verdad? Que sirve para cambiar la dirección. El uso y la función del micrófono. La dirección de donde se capta el audio. Pero tenemos un adaptador para micrófonos de cuello. ¿Verdad? No se ve que sea muy grande. ¿Verdad? En caso de que esté soplando el viento. Pues bueno. Entonces le ponemos la cola de conejo. Yo le llamo cola de conejo. ¿Verdad? Ahí está. Se la ponemos y. Eso hace que no afecte el sonido del viento mucho. ¿Verdad? El audio. Y bueno. Viene aquí con un pequeño adaptador. Este es el adaptador de seguro que va. ¿Verdad? Deshagámonos de este cartón. Que va aquí en la conexión. Del adaptador de la GoPro 7. ¿Verdad? Ahí está. Estaba aquí. Ya estaba el micrófono. Y ya con eso solucionamos el problema. ¿Verdad? Ya con el micrófono aquí arriba. Podemos hacer una entrevista. Entrevista. Captamos audio de la parte de atrás. Y captamos audio de la parte delantera. Pero también podemos conectar un micrófono de corbata. Apagamos este micrófono. Y bueno. Ya podemos realizar otra clase de entrevista. ¿Verdad? Wow. Estamos alegres con todo este producto. Vamos a probarlo. Y bueno. Compararemos el sonido. Que obtenemos. Y trataremos de ver. Que tal es la calidad que tiene. Bueno. Aquí tengo la GoPro 7. Como ustedes pueden ver. Lo voy a girar. Para que vean que está funcionando. ¿Verdad? Me está grabando. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Es evaluar el audio. Escuchen el audio. Y después. Lo vamos a comparar con el micrófono Dyety. Que he comprado. Y que lo voy a instalar. Para mejorar el audio. Vamos a comparar. Primero. Veamos así como está. Voy a decir algo. No sé. Se me ocurre que puedo decir algo. Bueno. Voy a estar. Les voy a comentar. Lo que he hecho estos últimos 5 años de mi vida. He estado estudiando en la universidad. Licenciatura en Historia. Pero también trabajo. Jodando clases de inglés. Y aparte de eso. También me dedico a la fotografía. Y bueno. Me gusta mucho. También leer textos. Y hacer videos. Últimamente estoy haciendo videos para YouTube. Para un canal pequeñito. Que tengo aquí. En El Salvador. ¿Cuál es mi libro favorito? Si me preguntaran cuál es mi libro favorito. No sé. Yo diría que el mejor libro que uno tiene que leer en la vida. Antes de morirse. Es La Odisea. Y que es un libro que uno tiene que leer. Pero joven. Porque estimula la creatividad. Y la imaginación. La Odisea. ¿Verdad? Conocer sobre las aventuras de Odicio. Que regresa a Itaca. Desde la guerra de Troya. Y tiene que pasar un sinnúmero de aventuras en ese viaje. Bueno. Algo más que pueda decir. Para probar el audio de esto. I like this go pro 7. And right now. We're going to prove it. With the day team microphone. It's a very good camera. And I like the quality of the image that you see. It produces. Entonces. Bueno. Ya. Hice la prueba en español. En inglés. Ahora vamos a cambiar. Y la vamos a hacer en. Este. La vamos a hacer ya con el micrófono instalado en la cámara de GoPro 7. Bueno. En este caso. Este. Ya instalamos el micrófono. Miren la GoPro. Como se ve con el micrófono Deity. ¿Cuál es la ventaja de este micrófono? Que tiene diferentes polaridades. Se puede grabar de adelante a atrás. Y de atrás a adelante. En caso de hacer una entrevista. Este. Se puede utilizar esa configuración. Ahora. Vamos a probar el audio. Vamos a ver si realmente el audio ha mejorado. Este. Con este micrófono que aquí tenemos. ¿Verdad? Este. Tengo aquí un libro. De Marco Aurelio. El emperador. Este. Filósofo. De los romanos. Y el libro. Como ustedes han de saber. Es el libro. Meditaciones. Voy a leer un párrafo. Y esto nos va a servir. Para ver si la calidad del audio es mejor. Con el micrófono. Junquen ustedes. Junquen ustedes. Su gobierno estuvo marcado. Por los conflictos militares en Asia. Y en la Galia. Y a lo largo del Danubio. Durante el periodo de su imperio. Tuvo que hacer frente. A una revuelta en las provincias del este. Liderada por Avidio Ocasio. De la que salió vencedor. Voy a bajarlo un poco más. Y lo voy a poner a mi altura. Y a la altura de mi voz. Gran obra de Marco Antonio. En meditaciones. Es la cima del pensamiento ético. Se le suele describir como. Una obra escrita de manera exquisita. Y con infinita ternura. ¿Qué puedo decir de esta obra de meditaciones? Bueno. Lo que tenemos ahí es un resumen de la doctrina de los estoicos. Una filosofía que fue importante en la historia antigua. Creada por los griegos. Pero ustedes saben que los griegos empaparon a los romanos. Con su cultura. Entonces. Este. Aurelio describe. Como una persona debe de regirse en la vida. Siguiendo. Como guía. ¿Verdad? La filosofía de los estoicos. Uno. Dos. Tres. Espero que el audio haya mejorado. I hope the audio that we got now is better. But you judge. I'm not gonna judge myself. Pero ustedes decidan. ¿Creen ustedes que es mejor el audio con el micrófono? O sin el micrófono deity. Bueno. Decidan. Mucho gusto. Nos vemos.